Con más de 50 académicos de países como República Dominicana, España, Cuba, Venezuela, Estados Unidos, México y Colombia, se desarrolló el V Congreso Internacional de Historia, Museos y Patrimonio, liderado por la Universidad del Magdalena a través de la Vicerrectoría de Investigación. Diálogos de Historia, Comunicación y Patrimonio, la música vallenata en el siglo XXI, Patrimonio Turismo y Ciudadanía, entre otras temáticas, fueron abordadas en este congreso que cerró con una espectacular presentación del concierto de la Orquesta Sinfónica de la Alma Mater. Nos permite a nosotros tener un panorama mucho más amplio de lo que está pasando en Latinoamérica principalmente con este devenir de la música y estar en este espacio tan maravilloso, tan lleno de significado y tan lleno de historia, pues es bastante significativo. La Universidad de Magdalena ha jugado un papel muy importante en promover este tipo de acciones, por decirlo de alguna manera, a la música, al patrimonio, a la historia, desde una perspectiva interdisciplinaria. Difundir también las formas, metodologías, las formas de abordar ese conocimiento, ese contenido histórico y cultural y de preservar lo que es la función fundamental para el disfrute de las nuevas generaciones y sobre todo para consolidar esa identidad como ya había dicho. Creímos conveniente que Santa Marta tuviera un espacio donde reflexionar en torno a su historia, a su patrimonio y a sus museos. Lo que queremos es que nos presenten cuál ha sido esa experiencia en torno a estos tres temas. Se combina la historia, la sociología, la antropología, las artes. Estamos combinando la generación del conocimiento, la generación de nuevas artes en procesos de divulgación de la ciencia y la cultura. Uni Magdalena también fue coorganizadora del undécimo Seminario Internacional Conexiones Caribe Explora la Música como Motor de Transformación. Un referente académico que ha promovido la difusión del conocimiento, reforzado la gestión de las industrias creativas y el desarrollo cultural de la gran cuenca del Caribe. Aún más influyente e innovadora.